Y ahora vamos a la sede vecinal, porque las damas de hierro ya están reunidas para el armado de cajas con alimentos que entregarán en el barrio. Ya siento a las damas de hierro ahí adentro, riéndose, ya están aquí y vamos a armar las cajitas hoy día. Hola. 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 Oye, hasta afuera se escuchaba la risa, ¿qué tal? Mira, ¿qué te parece que ahora empecemos a armar las cajitas que vamos a regalar nosotros? Que esto es aporte de personas que nos aportaron con dinero y otras con mercadería. Perfecto. Empezamos a armar las cajas. Miren, estamos haciendo unas cajitas que contienen jabón, aceite, pasta, arroz, mermelada, salsa de tomate, té, harina, sal. Eso tenemos en esta caja. No todas las cajas nos van a quedar iguales porque fueron distintos aportes, pero más o menos eso van en las diferentes cajitas. Oye, se pasaron chiquillas para organizar, porque en un minuto pensaron hacer 10 cajas solamente. Pero la verdad es que los aportes fueron tantos que alcanza para más del doble. Quizás hasta el triple podríamos llegar. Ah, las mascarillas, ¿le pusieron a esta? Ah, ¿cuántas pongo? Dos mascarillas de las que hizo la Georgina. Ella llevó a darle las zanahorias. Y las zanahorias, po, chiquilla. Además lo que me demoré cargándose. Ese saco de zanahoria. ¿Qué pasó, la zanahoria? ¿Por qué se ríen con la zanahoria en la mano? Ya cuéntame. Esa es una zanahoria experta. ¿Esa va a salir en una caja? Claro, esa puede seguir solita en una caja. La pame. La pame que escogió es súper bien. ¿Cuántas aves la pames? Han pasado más de cuatro meses desde la última vez que estuve aquí en la sede, terminando las cajas de mercadería que las damas de hierro iban a entregar a sus vecinos. Bueno, nos pilló justo la pandemia, no pudimos grabar el final del capítulo, que era este carnaval sanitizador para todos los vecinos de la Jaime Zaguirre aquí de Mapula. Así es que hoy, a puertas del 18, logramos volver acá. Logramos volver a este barrio, a contactarnos con las damas de hierro. Y entiendo que tienen preparada una sorpresa para sus vecinos, porque las cajas de aquella vez ya las entregaron. Pero aún siguen trabajando muy duro para apoyar a todos sus vecinos aquí en pandemia. Hola, ¿cómo estás, Igenia? Bien, ¿y tú? Bien, también. Acá nuevamente, reencontrándonos para seguir este programa que a veces no están mal. Sí, pasaron cuatro meses, imagínate, esperando todo. Oye, pero que estás preciosa, me encanta. Para ti, para todo el distinto, para todos. Estamos haciendo empanaditas. Ay, qué rico, se pasaron. A dos hornos están aquí las chiquillas, así que hace calorcito acá adentro. Hola, hola, ¿cómo están? Oiga, ¿cómo estás? Todavía ocupo esos mascaritas, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia? Bueno, nosotros los días miércoles igual estamos regalando panes. Todos los miércoles regalamos entre 400 y 450 panes. ¿Y cómo fue el tema de las cajitas que dejamos hechas? Bueno, esas cajitas, como vino la pandemia, tuvo que regalar. Había mucha necesidad, había mucha pobreza. Sí. La gente que no tenía que comer, a la gente que despidieron no tenían que comer. Así que en ese periodo regalamos la mercadería que nos quedaba. Y ves que nos levantamos con mascarillas ad hoc a nuestra dama de Dios. Sí, las vi, preciosa. Buenísima, ¿tú las hiciste las mascarillas? No. No. ¿Y quién te ganó? No, porque yo me puse con el... Vendí muchas mascarillas, sí. Pero quise hacer otro emprendimiento y me ha ido mucho mejor. ¿Y qué hiciste? Ensaladas, embolsadas. Ah, ensaladillas. Sí, me he ido súper bien con las ensaladas. ¡Ay, qué buena! Muchas gracias. Está preciosa. Te la voy a poner aquí en mi casa, miren. ¿Qué tal? Parezco una dama de hierro, ¿no? Oye, eso aprendí a hacerlo yo en la teleserie pasada. Sí. Aprendí a rellenar empanaditas. Se pone por el borde el juguito. Se empieza a cerrar. Paré que le puse mucho... Paré que le puse mucho pino. Uy, que está jugoso este pino. El problema ahora es cómo la voy a cerrar, po. Está acá el dúo el pino, está acá el dúo. Más abajo tiene que ser, le déjale una colguita. Eso es más grande, miren. ¿Por ahí mejor? Era una cuestión de mucho pino. ¡Lorito, a ensayar! Ya, voy. Ya, ahí le dejo. ¿Ahora bailar, Lore? Voy a bailar, po. Permiso. Permiso, permiso. Ahí está. Cuatro meses después, y el espíritu sigue intacto. El grupo Intiñán realiza el último ensayo antes de presentarse en las calles del barrio Jaime Isaguirre de Macul, siguiendo todas las medidas sanitarias para ellos y sus vecinos. ¡Gostal! ¿Estás corriendo? ¡Vale a costal! Loreto, mira, aquí la idea es que te vamos a marcar un baile. ¿Ya? El baile se llama Figurina. Ajá. Es el baile que va acompañándole a hablar allá. Este baile tiene mucha coquetería. Ah, entonces, ¿no me tengo que aprender toda esta coreografía que estaba haciendo? ¡Qué bueno! No, no tienes que aprender toda la coreografía. Aquí nos va a ayudar la Cony Alegria. Hay una integrante antigua del conjunto. ¿Cómo estás ahí? Hola. ¿Tú? Bien, bien. Este baile es súper femenino, así que no te va a costar mucho movimiento de manos. Tiene un paso base y tú te puedes ir desplazando alrededor de la coreografía de la yabla. Ah, ¿y tú vas a ir haciendo lo mismo? Sí. Ah, perfecto. Ella te va a ir apoyando todo el rato. Ya. Súper cuiqueta. Ah, pero da ahí el pasito, levanta ahí el pie. Claro, y moviendo las caderas. Sí. También puedes hacer desplazamientos para los lados, así. Al lado. Sí, yo... ¿Tienes que irnos como más? Súper cuiqueta. ¿Tú? Sí. ¿Ves? 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 ¿Ves bien? La Cata. ¡Cata! ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Bien! Es la Cata en la que te va a peinar y también te vamos a aprovechar de mostrar el traje, ¿ya? Para que igual lo veas. Nos vamos a empapar de mucha alegría acá, así que eso es una ayuda que tenemos. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, voy contigo entonces. Me voy. Así estoy ahora. Ya verán. ¡Ah! ¡Tarán! ¿Qué me dicen? ¡Bec! Y me pusieron bombacha. Ya. ¿Estamos listos entonces? ¿Ven? Los chicos también se vistieron todas, las chicas, los chicos. Así que nos vamos a ir al pasacalle para llevarle un poquito de alegría a toda la comunidad, a todo el barrio Jaime Izaguirre. ¿Cómo estamos chicas, chicos? ¿Todo es bien? ¿Hay energía? ¡Sí! ¿Comieron empanada? ¡Sí! ¡Ahora los quiero ver! Ya, vamos. ¡Vémosle! Suena el silbato y comienza el carnaval. Durante una hora, bailamos por las calles del barrio y por ocho cuadras a la redonda, las damas de hierro entregaron empanadas a los vecinos mientras disfrutaban del espectáculo. Las damas de hierro y el grupo Intiñán saben que el encierro producto de la pandemia no ha sido fácil para sus vecinos. Este carnaval es una forma de entregar un momento de alegría, música y distracción mientras la municipalidad sanitiza las calles. Esto es lo que provoca la unión de los vecinos. Las damas que no pararon en esta pandemia, que se preocuparon de sus vecinos. Primero con las cajas, después preocupándose de que cada uno tuviera que comer, ir a comprar para los que no podían moverse de sus hogares, facilitándoles un poco la vida, entregándoles incluso mascarillas para que estuvieran más protegidos. Eso es lo que provoca la unión y la solidaridad de los vecinos de aquí, del barrio Jaime Izaguirre. ¡Nos vemos!